que va a labor en la municipalidad provincial de Morponchulucanas. Buenas noches, buenas noches, por favor. No me hagas eso, yo sé que estoy trabajando. ¿Van cerrando su micro? ¿Van cerrando su micro como siempre? Buenas noches, soy serenazgo de la municipalidad distrital de Samegua. Buenas noches, soy Emilio Campos, representante de la región Junín de Asociación de Sereno. Un saludo desde Pangoa, ciudad central. Hola Emilio, buenas noches, buenas noches a a los amigos de Pangoa, ciudad central. Por ahí levantó. Buenas noches, le saludo a Julio César de Guamán, de la provincia de Jaén, región de Cajamarca. ¿Quién sí? Buenas noches, son Ceballos de la municipalidad distrital de Yauli, provincia de Yauli, región Junín. Junín, Cajamarca, Yauli, bien, región Junín presente. Señor Jara, buenas noches. Señor Jara, buenas noches, acá Francisco Marca, de la provincia de Huanta, Ayacucho. Ayacucho, Malta, muy buenas noches, Ayacucho. Buenas noches, señor Jara, ¿cómo está? Buenas noches por esta Río Guzmán de Pueblo Libre. Aquí estamos para aprender un poco más sobre nuestras funciones. Buenas noches, señor Jara. ¿Cómo está Río? Buenas noches. Compartan para que puedan ingresar más compañeros, ayuden a entrar cuanto más rápido y... Presidente Jara, buenas noches. Presidente Jara, muy buenas noches. Carlos Alberto Caldas Olivales de la provincia de Guaraguacho, Hualmay. Saludos, corrientes a usted y a todos, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, presidente Jara. Le habla el serenazgo de Municipalidad Provincial Alzángaro, Calcina, Choque, Edwin Nelson. Buenas noches. Buenas noches, Armando Jara, de la Municipalidad Provincia de Guaraguacho, serenazgo. Buenas noches, Guaraguacho, presidente. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, presidente Jara, de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Enrique Abanía. Pacasmayo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Jara, de aquí, Mercedes Sánchez, sereno a pie, del distrito de Santa Rosa, presente. Buenas noches, este, presente Armando Jara, de acá, de la provincia de Virú, la libertad, el sereno. Buenas noches, señor Jara, del distrito de Bellavista, sereno a pie, presente. Buenas noches, señor Jara, de la provincia de esta tipo, sereno, Víctor Pardo Horteaga. Pardo, Víctor, ¿cómo estás? Ya el diecinueve nos vamos a encontrar con todos ustedes aquí en el Congreso, para celebrar el día del sereno municipal en la plaza Bolívar, para mil perenos. Gracias, gracias. Buenas noches, con todo, sereno a escalón a Nayali, de la municipalidad de Independencia. Independencia, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor Jara, de acá de la municipalidad de Lurigancho y Luzio Alberto Gómez Palomino. ¿Cómo está, Luzio Alberto? Buenas noches. Buenas noches, de acá de la municipalidad de Tumbes, César Eduardo Infante Mogollón. Buenas noches, Tumbe presente. Buenas noches, Sereno Pérez de Salazar Rocío, de la municipalidad de Víctor Larco, Trujillo. Buenas noches, Trujillo, Tumbe, Buenas noches. Buenas noches, señor Jara, me copió Miriam Chan, Jarfán, de Grados, del distrito de Bellavista, Callao. Buenas noches, Bellavista, Callao. Buenas noches. Buenas noches, señor Jara, le saludo al sereno Ibarra Moscoso, Jesús, de la provincia Cañete, distrito imperial. Cañete, buenas noches, ¿cómo está Jesús? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, señor Jara, de Aramoral de Leyva, de la municipalidad de Pendencia. Buenas noches. Buenas noches, señor Jara, Pablo Chukín, lo saluda. Buenas noches, Chukín, ¿cómo estamos? Qué gusto me da verlo después de tiempo. Allá estamos, allá estamos, Pablo, buenas noches. Ya está apuntado mi cámara. Buenas noches, doctor Jara, López, la monja, representante y surquillo. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señor Jara, del departamento de la provincia de Caramelo, de Cuyapata. Buenas noches, galera. Atento. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, seren el pulso. Buenas noches. Licenciado Sabino, que dejen ingresar, están avisando que no dejen ingresar. Algo pasó con el número de participantes. Les abrimos la sesión también en YouTube. Ahí también van a poder interactuar, van a poder preguntar en vivo. Si les comparten el link, por favor, para esta sesión lo vamos a compartir así con YouTube y organizo la sesión para que amplíe el número de personas que puedan ingresar. Correcto, porque no pueden ingresar, no olviden el link de YouTube, compartirlo, para que puedan ver. También en el de YouTube pueden hacer preguntas, pueden interactuar, recibimos todo. Buenas noches, señor Jara. Buenas noches, señor Jara. Le saluda la gente de Incio Flores de la Municipalidad de Villavista, Callao. Buenas noches, señor Jara. Habla Huarte de Reyes de la Municipalidad de Ica, a gente de a pie. A ver, gracias. Buenas noches, ya empezamos en cinco minutos, a vos, veinte con cinco, empezamos en cinco minutos, para que puedan ingresar. Y ya que se está compartiendo también el link de YouTube, para que puedan ver, ya se llenó el ingreso, para mañana vamos a ampliar la cobertura para más terreno. Bueno, a través de YouTube, pueden verlo, envíen directo, envíen directo, pueden hacer las preguntas. Bueno, los que no pueden ingresar, los que ya ingresaron ya se mantienen ahí, porque ya se llenó la capacidad, son para bien. Me comentan que ya están ingresando a YouTube, ya hay dieciséis en YouTube. Gracias, maestro. A sus compañeros, que muchos no pueden ingresar, pueden decirles a YouTube, pueden ver, hacer sus preguntas, inscribirse, poner su participación, su nombre, municipio, eso que ha registrado, para que puedan todos ver, y para mañana vamos a ampliar la capacidad, para mí, para que se llengan todos a este minuto. Gracias, maestro. ¿Listo? ¿Los mantenemos en contacto? Gracias, señor Javier. En dos minutos cerramos todos los micros y empezamos en dos minutos. Ok, ya hay 26 en YouTube. Correcto, en dos minutos empezamos ya. Cerramos los micros y empezamos en dos minutos. Gracias. Compañeros, por favor, pueden apagar su micro. Y así dejamos los micros para poder empezar en un minuto. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros hermanos serenos de todo el Perú, de la costa, tierra y selva. Bien, un cordial saludo a nombre de la formación de federos del Perú y también pues el Instituto de Formación y Especialización Multidisciplinaria IP de México. Ya empezamos el ciclo de capacitaciones 2024, de manera como siempre, responsable, profesional, que trabaja la Asociación de Federación del Perú. Pues sí, tenemos una capacitación, en este caso vamos a estar dos semanas, dos de días con ustedes, con los mejores instructores, en los temas muy importantes de curso internacional de formación para serenos municipal preventivos, ya que el trabajo del sereno municipal es preventivo, educativo, en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Para ello debemos conocer el ADC, de cómo realizar el trabajo antes, durante y después. Por eso la formación de sereno en Perú, hacer este convenio bilateral con el Instituto de Formación y Especialización Interdisciplinaria IP de México, a los diferentes municipios de todo el Perú, para que se puedan capacitar de una manera profesional, con los instructores de primer nivel. Hoy día tenemos un excelente instructor, que también ha sido policía estatal, ha sido policía estatal. Entonces, es un hombre que conoce el ADC, es un hombre que viene de ahí, de donde que ahora ustedes están trabajando, pues es la idea de policía estatal, nuestro instructor Vázquez Hernández Reynaldo, ha estado en la escuela jurídica, forense, insignólogo también, de la Universidad de México, tiene maestría en 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 la Universidad de México, la licenciatura en la Universidad de México, tiene maestría en la Universidad de México, tiene maestría en la Universidad de México, tiene maestría en la Universidad de México, la verdad que es un instructor que hoy en día pues capacita de diferentes municipios, de diferentes estados, y hoy día él nos va a inaugurar, Juan, por favor, puede apagar su audiencia. ...un poquito racional, con ustedes, Juan, nosotros desde ya le damos nuestro agradecimiento, le damos la bienvenida a nombre de los terrenos municipales del Perú, a nuestro instructor de hoy, gracias por su tiempo, también está con nosotros, vemos ahí nuestro instructor Gustavo, la verdad que IPEI cuenta con un staff de instructores de primer nivel, seguro durante la semana van a estar conociendo los demás instructores, además los videos, los materiales, se nos va a pasar, es cuestión de ustedes que pongan énfasis, que pongan atención, que tomen nota, de querer aprender, si ustedes no ponen dedicación, ahí lo hacen ustedes, es cuestión de que ustedes pongan, que dediquen su tiempo de hora y media, dos horas, todas las noches se proyecten, y y se capaciten. Bueno, sin más preámbulos, le damos el pase a nuestro licenciado Sabino, también para que haya una palabra de inauguración, y luego empezamos con la clase del día de hoy. Muy buenas noches al licenciado Armando Jara, la maestra Noemí, y muy emocionados con esta nueva invitación a colaborar y a participar con los serenos, hoy que ya hace dos años que se implementó la ley del serenazgo, y vemos que continúan con esta profesionalización, y nos sumamos a esta profesionalización, hoy con la participación, como bien lo comentó el licenciado Armando, del docente, maestro Reinaldo Vázquez, que ha tenido una larga trayectoria en temas de seguridad pública, justicia, y que hoy va a compartir una presentación muy importante para contribuir a esta formación de los serenos. Esta presentación tiene que ver justamente con los derechos humanos y la seguridad ciudadana, cómo fortalecer el conocimiento de los derechos humanos en los serenos, y que esto se vuelva un instrumento para que cada día se profesionalicen, y den un mejor servicio a la ciudadanía. Pues de mi parte sería todo, y si está de acuerdo el licenciado Armando, no sé si hay algún anuncio a la maestra Noemí, si no le damos la voz ya directo al docente. ¿Está cerrado su micro? Adelante, instructor. Bueno, eso es todo, empezamos con la clase, ¿no? Muy bien, hola a todos, a todas, nuevamente muchas gracias por la invitación, un gusto para mí estar en esta sesión con ustedes, me presento su amigo Reinaldo Vázquez Hernández, del estado de Chiapas de México, Muchas gracias, presidente, por su presentación, gracias, maestro Sabino, por la invitación, es un gusto para mí, vamos a abordar estos temas que son de suma importancia y relevancia para la función que ustedes realizan como serenos en Perú. Sabemos que la función implica mucho responsabilidad, se tiene que abordar muchos temas de relevancia en la profesionalización, que si bien es cierto, la policiología como tal, es una ciencia que se debe estudiar y que tarda mucho tiempo, pero los que amamos este trabajo que estamos realizando, pues lo hacemos con mucho cariño y con mucho corazón, entonces, en el camino podemos ir aprendiendo y fortaleciendo estas habilidades que nos van a ayudar a ser mejores servidores a la sociedad, entonces, es de esta manera que vamos a fortalecer nuestras habilidades, nuestras capacidades, y vamos a consolidar este cuerpo de seguridad que se está formando y que ustedes van a realizar esta función en beneficio de la sociedad. Es así como la seguridad pública y la seguridad ciudadana trabajan en conjunto para tener o poder brindar este derecho humano que tenemos todas las personas, que es el de la seguridad. Entonces, el tema que vamos a tratar es derechos humanos en la seguridad ciudadana. Si bien es cierto, a nivel internacional, muchos países definen o establecen de diferente manera lo que son los derechos humanos, pero están orientados a lo mismo, hacia las personas, hacia los niños, las niñas, las mujeres, los adultos, las personas que tienen tal vez una orientación sexual diferente, las personas que tienen discapacidades, las personas que tienen alguna enfermedad psicológica, en general, todas las personas que podemos encontrarnos a nuestro alrededor son los que son garantes de estos derechos humanos, por lo tanto, debemos de considerar este tema, porque es de relevancia para nuestra función. Entonces, es así como vamos a iniciar, por favor, para que demos avance a la positiva. Bueno, el objetivo principal es que ustedes a través de esta sesión, quiero que por favor participen, que levanten la mano, que hagan preguntas, con mucho gusto vamos a abordar las dudas o temas que ustedes tengan por abordar. Afortunadamente, conozco, les digo, la función policial y a nivel internacional, pues siempre tratamos con personas. Entonces, en el hecho de tratar con personas que trasgreden o violan las leyes, los reglamentos, entonces vamos a tener que interactuar prácticamente de la misma manera, solamente apegándonos a las legislaciones de cada uno de nuestros lugares. En este caso, pues a la ley de los serenos que lo rigen a ustedes, al protocolo, al manual que está establecido su función, y que a través de este curso lo que se busca es que los participantes identifiquen, analicen, y comprendan la forma significativa y precisa de los conocimientos que se refieren a los derechos humanos para poder aplicarlos en nuestras funciones. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo los aplico? ¿Cómo los llevo al campo laboral? Porque mencionábamos hace un momento la atención de los derechos humanos a nivel internacional se ha manejado de cierta manera, que a veces comprenden o dicen los compañeros policías o que se dedican a lo que es esta cuestión de la seguridad ciudadana o seguridad pública, que a veces son instituciones que están en contra de nosotros, pero no es así. Solamente ellos se encargan de velar para que las personas que somos los encargados de hacer cumplir la ley no violentemos los derechos humanos de las personas. La siguiente, por favor. Maestro Reinaldo, ¿puede apagar al compañero Juan? Si yo les pregunto a usted. A ver, ahorita lo... se soluciona eso, amigo. Les encargo, por favor, sus micrófonos, amigos, que estén cerrados para que podamos escuchar y no se vise el audio, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Si pudiéramos preguntar y les invito a que ustedes reflexionen sobre esta pregunta, sobre qué son los derechos humanos. ¿Qué pudiéramos contestar o qué pudiéramos nosotros mantener una definición personal de acuerdo a la experiencia que tengo en ese tiempo desempeñándonos función como sereno la formación que yo tengo? ¿Qué podemos decir de los derechos humanos? Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Les saluda la gente serenada oyendo Manivar y comentó de la provincia de Atalaya, región Ucayali, presente en la clase. Gracias. Bienvenido. Muy bien. Bueno. Ok. No, nadie participó. ¿Tiene levantada la mano alguien, por favor? Adelante, Mercedes. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Miquel, levantaron la mano. Ok. Continuamos. Bueno, entonces, como lo mencionaba, para poder establecer qué son los derechos humanos tenemos que cuestionarnos. O sea, qué son los derechos humanos, cómo surgen, sabemos que la historia nos lo ha plasmado en diferentes etapas, en diferentes procesos, y por supuesto, hay eventos a nivel internacional que han marcado estas pautas de los derechos humanos. Pero tenemos que entender que los derechos humanos no es una institución, es una ley, no es algo que esté en contra de nuestras funciones. Simplemente, son esas garantías, esa dignificación que hace el Estado como tal, en este caso, su país, mi país, todos los países que forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se comprometen a garantizar esa dignificación de las personas. Es decir, ¿cómo puedo hacer que tú como ciudadano de tal provincia, de tal delegación, de tal país, puedas disfrutar de los derechos que tienes que te asisten como una persona? En este caso, nosotros, al hacer una función de encargado de hacer cumplir la ley, tenemos que velar por los derechos de estas personas. ciertamente, yo no puedo etiquetar, yo no puedo señalar a una persona por su condición física, por su vestimenta, por su forma de hablar, por los tatuajes, diferentes situaciones que se presentan en la sociedad, que son expresiones culturales, para poder establecer si es o no responsable de un hecho delictivo, o de una falta administrativa, o algo que involucre tener que detener a la persona. En este caso, los derechos humanos se refiere a esas propiedades que tenemos como los seres humanos, algo que yo debo de tener para poder garantizar mi desarrollo como persona. Es así como la ONU define que son todos esos derechos inherentes que tienen las personas, sin importar el sexo, el origen nacional, el color étnico, la religión, porque sucede en algunos países, en algunos lugares, que por cuestiones religiosas, se generan confrontaciones y a veces no permiten expresarse o poder ejercer libremente una religión, o un trabajo, o poder viajar, o porque simplemente eres de otro país, yo tengo que atentar contra ti, o en este caso de las funciones que ustedes realizan, que de acuerdo a su manual, de acuerdo a su ley, pues ustedes no realizan detenciones, estaba leyendo que ustedes realizan retenciones, que son situaciones diferentes, al ser una autoridad ciudadana, al estar encargados de la seguridad ciudadana, ustedes pues tienen que hacer ciertas funciones que no van a limitar un derecho, en este caso, por ejemplo, la libertad de tránsito, que alguien pueda viajar de una ciudad a otra, tenemos que intervenir, si es que cometió una falta, o veo que está cometiendo un delito en flagrancia, entonces yo tengo que actuar conforme a lo establecido en mi manual, en mi protocolo y en mi ley, en este caso, la ONU establece que los derechos humanos, pues son a todas las personas sin tener que establecer un criterio de identificación a las personas y que puedan decir, bueno, a ti te voy a detener porque eres de tal color, a ti te voy a detener porque eres de tal país, pues como eres del Medio Oriente, pues tal vez tú seas un terrorista, o sea, etiquetar a las personas y estigmatizar de cierta manera es incorrecto porque no estamos garantizando la dignidad humana, ¿alguien levantó la mano? No. Ok, gracias. Entonces, si queda claro lo que son los derechos humanos, básicamente no es una institución, no es una ley, es algo que tenemos las personas por el hecho de ser seres humanos e inclusive en México manejamos algunas definiciones y a nivel internacional también se manejan diferentes, que es la obligación que tiene el Estado de dignificar la vida de las personas, es decir, ¿qué tiene que hacer el Estado para poder decir que yo me siento digno de vivir en donde soy? Siendo lo que yo quiera hacer, trabajando de lo que yo quiera, con la religión que yo quiera, tal vez si yo tengo hijos, si no tengo hijos, si tengo parejas, no sé, la situación que se genera en las sociedades es importante analizarlos porque cuando avanzan los derechos humanos está avanzando las sociedades, ¿qué quiero decir con esto? que la sociedad avanza significativamente cuando se garantizan los derechos de las mismas, algo muy sencillo, en muchos lugares el acceso al agua, a la energía eléctrica, el acceso a la tecnología, no lo pueden disfrutar porque no existe esa garantía por parte del Estado, entonces decimos que se están violentando derechos humanos pero por parte de los integrantes del Estado que no nos compete a nosotros, más bien como la función que ustedes realizan sería intervenir si están atacando contra la propiedad de alguien, contra la integridad, contra la vida, contra las cuestiones físicas o de cuestiones monetarias. Muy bien, avanzamos por favor. Sí, un momento. Listo. Gracias, entonces los derechos humanos explicamos que son a nivel internacional, se aplica para todos los países latinoamericanos que forman parte de esta convención, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y no existe como tal cuál tiene más valor, o sea, los derechos humanos tienen o están en un mismo nivel pero sí se pueden clasificar porque a lo largo de la historia se han ido desarrollando de manera paulatina, es decir, los derechos que podemos usar ahorita tal vez hace 50 años, hace 100 años no los podíamos disfrutar porque no existía como tal establecidos o garantizados en las construcciones. Buenas noches, adelante, bienvenido. No existía como tal esa garantía. Muy buena noche, mi estimadito. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mi estimadito instructor, qué gusto en saludarlo desde Baja, este, para especificarme un poquito más al tema. ¿Puedo? Muy agradecido. Es muy cierto lo que usted acaba de, en su introducción de la presentación sobre el tema específicamente de los derechos humanos, es un tema muy, pero muy delicado, pero valga verdades como usted lo acaba de decir también en una parte de su introducción, los estados de los diferentes países en realidad no implementan verdaderamente los derechos humanos que le corresponde al ser humano. Imagínese que si hablamos a nivel integral, hablamos de todos esos principios de los derechos humanos, no llega, y si hablamos específicamente del sereno, mucho menos todavía, porque el mismo Estado no permite darle esos principios que deben tener los hermanos serenos en todo sentido de la palabra, como sus derechos le corresponde como seres humanos, y eso quebrenta prácticamente todas las normas y leyes que están emitidas para favorecer al ser humano. No quisiera explayarme más, pero he tocado el tema porque usted mismo en su introducción lo toca, que los Estados verdaderamente no están dando la verdadera, este, el verdadero compromiso y responsabilidad en los derechos humanos. Muy agradecido desde Barranca. Gracias, qué malo por tu participación. Sí, mira, como te menciono, los derechos humanos pues efectivamente los debe garantizar el Estado y es así que a través de la función que desempeñan los encargados de cumplir la ley que debemos tomar en cuenta qué son los derechos humanos, cómo se manifiestan, qué características tienen, porque precisamente como lo mencionas, todos somos seres humanos y tenemos esa dignificación y necesitamos ese respeto, por eso es que se elaboran leyes que nos protejan para poder ejercer un buen trabajo, les comparto, al menos aquí en México hasta antes no existía una ley sobre el uso de la fuerza y después de 2019 se implementó que es un tema que se va a tratar en la siguiente sesión, me adelanto tantito a este paréntesis que tocas, porque nos da esa certeza jurídica a los encargados de hacer cumplir la ley que digas ok, vas a usar tu arma de fuego, qué tienes que tomar en cuenta, cómo debes hacerlo, hay una ley, hay un protocolo, entonces ahí complementa esta función que es integral, de la función del encargado de hacer cumplir con la del Estado que es legislar o omitir leyes para poder llevar a cabo nuestro trabajo que es la seguridad pública y la seguridad ciudadana, ¿vale? Entonces, orientado a lo que estamos mencionando por los derechos humanos no tienen como tal esa jerarquía de cuál es de primer nivel, de segundo nivel o cuál es primero, cuál es secundario, sino simplemente una clasificación por generaciones, primera, segunda, tercera y cuarta generación que surgió a partir de la perdón, pensé que había un escrito, de lo que fue de la revolución francesa, otro evento es la segunda guerra mundial y todos los eventos que han surgido que han marcado significativamente en la historia de la humanidad es que se ha avanzado por estos derechos que se deben generar una mejor condición de vida, es así como surgieron estos derechos civiles y políticos porque pues yo como trabajador necesitaba esa garantía de que el empleador que el dueño de la empresa del estado me garantice mis condiciones laborales para que yo pueda ejercer mis derechos o el derecho a un trabajo a una vida digna a una vivienda digna a un sueldo digno etcétera todas esas cuestiones que se generan en cuanto a los derechos humanos en cuanto hace a las funciones que realizamos los encargados de cumplir la ley tenemos que tomarlas en cuenta porque muchas veces se violentan derechos humanos al tratar de intervenir vamos a ver más adelante un video en el cual están interviniendo unas personas de serenazgo y pues ellos están utilizando la fuerza indebidamente entonces podemos decir que están violentando derechos humanos porque ciertamente cometió una falta ciertamente violentó una ley o cometió un delito pero no es el trato que se debe de recibir a las personas porque así lo establecen los derechos humanos lo establece la ley y lo establece el manual de serenazgo vale la siguiente por favor gracias es así como están aquí los ejemplos de los derechos humanos que se han generado a nivel de la historia hay quienes manejan tres niveles tres generaciones aquí en esta presentación yo los manejo cuatro para poder clasificarlos de esta manera cada uno de los derechos humanos que actualmente pues entre tercera y cuarta generación están estos derechos que están orientados hacia la comunidad entre ellos algo que está causando bastante polémica en algunos cuerpos policiales es que se le está pidiendo que actúen con perspectiva de género es un tema muy interesante porque a nivel latinoamérica sabemos que las cuestiones expresiones culturales expresiones de género cuestiones ideológicas de género y de sexualidad se van a presentar de diferente manera tan es así que en su ley y en su manual contempla eso si la persona se identifica como miembro de la comunidad LGBT+. Entonces si una persona se identifica no quiere decir que tenga que recibir un trato especializado simplemente respetar su identidad porque pudiera ser que la persona se identifique como lesbiana como gay como transexual como transvesti como alguna identidad sexual que tal vez yo no estoy de acuerdo o tal vez yo no consigo al ver a una persona porque mi cuestión cultural me permite identificar hombre y mujer y no más allá y que es un tema bastante polémico a lo mismo que los derechos humanos porque decimos van avanzando los derechos humanos se va permitiendo que las personas vivan plenamente como ellos quieran sin transgredir a los demás la situación que la persona tenga una ideología de género o una entidad sexual diferente a la que yo concibo no significa que esté cometiendo una falta o un delito pero cuando ella o él ya involucra tal vez una cuestión de dinero de propiedad o daños o alteraciones a la paz o cosas que se presentan por violaciones a reglamentos entonces decimos que la persona si es acreedora a una retención por parte de ustedes y una puesta a disposición hacia la policía o en su caso de la policía una detención es un ejemplo que puedo mencionar en cuanto a la tercera generación que las personas se han unido y han hecho tantas manifestaciones como lo están haciendo las actividades feministas a nivel latinoamérica también porque están buscando ese reconocimiento están buscando esa lucha que existe de opresión hacia la cuestión del feminismo sabemos que también son temas controversiales porque pueden generarse del ámbito político y cuando hablamos de la cuestión política es un tema muy delicado pero si tomar en cuenta esos derechos que tienen las personas que tienen derecho a manifestarse pero no a transgredir a la sociedad y es ahí donde nosotros tenemos que ponerlos de acuerdo con nuestro mando con las personas que están en nuestros supervisores o jerarquía para poder decir cómo vamos a actuar en esta situación los derechos de cuarta generación se habla hacia las tecnologías antes cómo sabíamos que me iban a robar la identidad en Facebook la identidad en alguna red social o algo tan sencillo las cuentas bancarias con las aplicaciones pues ahorita se pueden hacer praudes extorsiones diferentes delitos que se pueden cometer en el ciberespacio eso es importante tomarlo en cuenta porque me pueden a mí como sereno como policía me pueden ser y sabes que estoy siendo víctima de extorsión estoy viviendo víctima de ciberacoso muchas cosas que se presenta en el ámbito yo tengo que canalizar o llevar ese conocimiento a la autoridad próxima para poder darle seguimiento a este delito que se esté cometiendo alguien quiere participar a ver este a todos los serenos del instructor le vamos a agradecer que cierren sus micros por favor cierren sus micros y instructor continúa con su plaza hasta el término porque al término siempre hay 20 minutos para preguntas y respuestas y la dinámica para no interrumpir la clase que está muy interesante muy bien gracias que amable este presidente avanzamos por favor bien ahora cuáles son estas características de los derechos humanos ya mencionamos la definición de derechos humanos ya hablamos como tal de la jerarquía que no existe una simplemente que puede mencionarse un avance histórico en cuanto a la evolución de las generaciones pero a nivel internacional la declaración universal de los derechos humanos la declaración interamericana de derechos humanos y diferentes constituciones de cada país contemplan ciertos principios que son fundamentales para poder garantizar que los derechos humanos tienen esa característica y la primera que les menciono es el de universalidad que significa que es para todas las personas niños, mujeres, niñas adolescentes, ancianos de todas las personas de todas las edades y que tienen que cumplir forzosamente acceso a cualquier derecho por el simple hecho de ser una persona obviamente hay ciertos derechos que no pueden ejercer siendo niños tal vez van a esperar que tengan la mayoría de edad o tengan cierta cantidad de años para poder ejercer ese derecho que tienen como personas y es así como el principio de universalidad se extiende que es para todas las personas a nivel internacional un ejemplo pues es que en México está plenando la constitución que cualquier persona simplemente con pisar territorio mexicano adquiere todos los derechos que demarcan la constitución entonces ahí se garantiza el principio de universalidad que no solamente para mexicanos sino para todas las personas que están en el territorio mexicano y que pueden gozar de los derechos que le asiste la constitución la cuestión de la instancia regular pues es otra otra situación verdad porque sabemos que el fenómeno de la migración será a nivel mundial también así como emigran de diferentes países también emigran mexicanos hacia diferentes países es una situación de fenómeno social que a donde quiera que vayamos debería existir ese ese respeto hacia los derechos humanos porque son universales la siguiente por favor luego tenemos el principio de interdependencia que significa que todos los derechos se relacionan entre si yo tengo 10 un ejemplo tengo 10 derechos esos derechos están unidos y se van generando uno con otro no puedo separarlos no puedo porque uno me lleva a otro por ejemplo si tengo derecho a la vida tengo derecho al tránsito a moverme libremente por mi país por mi lugar de origen o en caso de un hombre a una vivienda a un trabajo a la salud al agua a la educación acceso a internet que en algunos lugares es público entonces todo esto se va generando una concatenación una unión un desarrollo pleno de los derechos humanos porque es así como se van generando los derechos que existían y los que se van desarrollando al menos actualmente en algunos países pues se está buscando ciertos derechos hacia las mujeres que antes no eran tomados en cuenta a los grupos minoritarios que buscan esa atención del estado y que necesitan su ubicación que necesitan ser reconocidos para poder existir como sociedades porque sabemos que hay ciertos grupos de la sociedad que están siendo marginados o que están siendo apartados porque tienen tal vez carencias económicas tal vez porque tienen alguna enfermedad tal vez porque pertenece a alguna religión etcétera todas las violaciones que se presentan a nivel internacional y que se busca con este principio que estén relacionados todos los derechos y que no se puedan coartar o este tal vez clasificar o condicionar el respeto a los derechos humanos la siguiente por favor este principio es muy importante es el de indivisibilidad que quiere decir que si yo ya tengo mis derechos yo no puedo renunciar ni alguien puede coartar mis derechos les mencionaba hace rato una situación que está pasando a nivel de latinoamérica sabemos que por cuestiones culturales el hecho de que una persona no se conciba como yo estoy pensando que es un hombre y una mujer tal vez puede generar ciertas situaciones pero al ser una autoridad al ser una función encargado de hacer cumplir la ley en cuanto avanza con los elementos de seguridad pública que son los policías debo de comprender que las personas son libres de hacer todo lo que les plasta sin transgredir los reglamentos las leyes o alterar la paz o la sociedad es ahí donde se ha tomado en cuenta estos aspectos importantes perdón se cortó un poco les mencionaba esta situación de la libertad de expresión de género la expresión la ideología de género es un tema importante que al menos a nivel local en México se ha reformado el año pasado se reformó nuestra bueno que es el código nacional de procedimientos penales que nos regula cómo actuar ante la comisión de un delito o una falta administrativa en otro supuesto pero se toma en cuenta que la perspectiva de género debe de estar presente en todas las intervenciones policiales en este caso menciono su ley por ahí noté que viene que se debe tomar en cuenta el grupo LGBT más qué relevancia tendría poder identificar a una persona si cometió un delito o una falta qué relevancia podría tener decir es que yo me identifico como miembro del grupo de grupo LGBT más que diga no la persona yo soy transexual yo soy transvesti yo soy lesbiana yo soy gay yo soy bisexual qué relevancia pudiera tener en mi actuación como sereno porque se puede presentar supongamos que me denuncian me señalan una señora una mujer que en el sanitario de mujeres hay un hombre vestido de mujer haciendo sus necesidades fisiológicas haciendo uso de los sanitarios y yo como sereno pues entro en una controversia qué tengo que hacer en ese ejemplo si alguien me está denunciando que hay un hombre en el baño de mujeres que pudiéramos alguien quiere mencionar algo por favor no alguien que quiera mencionar algo acerca de esto rapidito les menciono volver a platicar qué pasaría que yo me identifique como miembro tal vez del grupo LGBT temas y que estoy en una situación en la cual el sereno denuncia llega una persona del sexo femenino que es mujer denuncia que en el baño de mujeres hay un hombre vestido de mujer haciendo uso de los sanitarios se genera una controversia porque la persona que está haciendo uso del baño se identifica como una mujer entonces al poder elegir baño de hombres mujeres pues esta persona va a elegir el de mujer porque significa aunque biológicamente no esté constituido o no represente lo que muchas personas conciben como una mujer y entramos en una controversia porque yo como servidor público como encargado de hacer cumplir la ley necesito actuar en exigencia de la sociedad y voy a llamar a la policía y voy a llamar a la autoridad más próxima para poder decir sabes que se presentó esta situación y tengo la persona retenida en este caso estaré coartando su libertad de la persona porque si bien es cierto hay una situación de carácter ideológico pero también hay una cuestión de carácter normativa porque la persona que me está anunciando que me está señalando que hay un hombre vestido de mujer en el sanitario de mujeres pues me genera una situación de confrontación entre lo que yo pienso lo que ella piensa y lo que dice la ley entonces es ahí de suma importancia tomar en cuenta los derechos de las personas porque si bien es cierto no afecta en que sea hombre o mujer pero si se puede transgredir derechos a no permitir el acceso a el uso de sanitarios o de espacios públicos como sucede en algunos lados también que hay personas que son señaladas son estigmatizadas porque tienen una relación homosexual es decir dos hombres dos mujeres muchas veces por las sociedades no son aceptadas y es donde se genera esa controversia y pueden haber agresiones hacia estas personas y como servidor público como funcionario de la ley tengo que intervenir para perseguir los derechos de las personas al menos en algunos lugares me ha tocado contemplar que tienen un protocolo específico para la intervención en los casos de personas que se identifican como miembros del grupo LGBT y este grupo pues obviamente se le da como esa atención no especializada pero si se pueden tomar en cuenta ciertos criterios porque por ejemplo si yo pertenezco al grupo LGBT y me voy a algún lugar de su país a pasarla bien porque no puedo ejercer ese derecho en mi país genera una controversia porque en mi país puede ser que yo esté identificado como empresario como masculino y al llegar a su país pues yo me identifico con otro nombre de una mujer y me caracterizo como mujer porque pues quiero vivir mi vida en libertad que no pueda ser en mi país no sé si me explico entonces en ese protocolo se manejaban ciertas situaciones que toman en cuenta si la persona tiene el nombre jurídico que es con una identificación el nombre tal vez social con el que se identifica con la comunidad y suele que se cambian de nombre siempre si era por ejemplo José tal vez tenga un nombre diferente de mujer no sé por poner un ejemplo y puedo mencionar otros nombres que se han suscitado e inclusive en que implica también esto que cuando voy a hacer la retención si el policía hace la inspección puede que se considere una violación a derechos humanos porque están explorando en sus partes íntimas que eso lo vemos si quieren en otro tema que es muy profundo es muy extenso porque el hecho de la situación de los derechos humanos estarían siendo transgredidos ¿vale? bien podemos avanzar la siguiente por favor tenemos este otro principio el de progresividad que se refiere que es una obligación del estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo es decir el estado está obligado a garantizar esa construcción de los derechos y que tienen que ir avanzando no puede retroceder o sea yo no me puedes cancelar un derecho si existía uno al contrario tienen que ir garantizando los derechos de las demás personas ¿alguien levantó la mano por favor? adelante Jesús Buenas noches señor Reinaldo Lala Víctor Cajavil Cajaras Serenazgo de Surco Borochirí en cuestión del tema anterior que había tocado pero no o sea no se especificó en cómo se puede actuar en en esa situación pues no quisiera una una respuesta cómo se puede actuar en ese caso pues no antes de proseguir con la con la siguiente con la siguiente actividad gracias claro gracias mira fíjate ahorita vamos a avanzar tenemos ahí unos ejemplos que vamos a ver en cuanto a la intervención de el sereno en una situación que implica lo que establece su constitución lo que establece su ley y lo que establece su este manual porque estos estos principios son universales estoy poniendo un ejemplo para explicar lo que sucede y ciertamente tendremos que basar un protocolo si es que existe o en su caso trabajar en la elaboración de protocolo de cómo intervenir porque al menos tengo entendido lo que revisé ustedes no pueden hacer inspecciones entonces si haces una retención no puedes inspeccionar a una persona y al menos en cuestión policial si detenemos a una persona como policía sabemos que tenemos que inspeccionar porque es fundamental si yo no inspecciono a una persona puede representar un riesgo para él para mí y para terceras personas en este caso sería una obligación del policial la inspección pero retomando lo que mencionas si la persona se llega a identificar por ejemplo como miembro de la comunidad LGBT más entonces va a decir sabes que yo no quiero que me inspecciones tú porque eres hombre necesito que me inspeccione una mujer en ese caso pues tendrías que darle en atención a respeto a los derechos humanos si hay la disponibilidad y no representa un riesgo mayor la situación pues que inspeccione la policía mujer ¿si me explico? porque vuelvo a repetir hasta lo tengo entendido usted no inspecciona usted retiene y para lo que llega las compañeras policías pueden pasar muchas cosas y a veces no son tomadas en cuenta esas situaciones y quedamos vulnerables nosotros adelante ¿quién levantó la mano por favor? Jerry Vargas Así es instructor buenas noches te habla la gente Jerry Vargas de la Municipalidad de San Juan Bautista si bien es cierto cuando hay una retención es necesario contar con una fémina en cada intervención pero por el momento se lo puede retener hasta que llegue una persona fémina gracias claro es correcto totalmente por cuestiones este de precisamente de respeto a los derechos humanos es que solicita que exista la presencia de las compañeras femeninas las féminas para poder este apoyar a las labores de los compañeros hombres porque es en atención al respeto a los derechos humanos esto que estamos realizando de que porque es necesaria la participación de las mujeres en la seguridad ciudadana o seguridad pública o funciones de prevención delito porque precisamente para respetar el derecho de las mujeres de las personas que se identifican con el sexo tal vez no binario o no se identifican con su sexo biológico adelante Jesús por favor señor renaldo pero en este caso no estaríamos violando sus derechos humanos al retenerla a esa persona si se está si se está identificando bueno como el gente de demás estaríamos violando sus derechos humanos al retenerla o no sería así recordemos que sí claro la retención se da derivado de algo cometió una falta violentó algún reglamento o una ley o un delito hasta ahí en el ejemplo que ponía pues ciertamente cómo pudiera detener a una persona por usar un sanitario que él eligió porque pues se identifica como mujer para mí de acuerdo a lo que dice el reglamento la ley no está cometiendo ninguna infracción como dice si yo lo retuviera si estaría violentando sus derechos humanos porque es una retención ilegal porque no está justificado en algún reglamento en algún ordenamiento o en algún ordenamiento que diga si la persona hace esto tengo que detenerla no está establecido y es ahí donde están controversias porque al menos en México y en otros países se han revisado se han cometido violaciones de derechos humanos por esa situación porque piensan que porque usan un sanitario diferente al que deberían tengo que detenerlo y no es así ¿vale? ¿Quién levantó la mano por favor Carlos Alberto? ¿Quién levantó la mano ¿Quién levantó la mano ¿Quién levantó la mano escuchar y aprender? Si bien es cierto como el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice bien claro de que nadie puede ser partícipe de tortura ni malos tratos ni psicológico ni degradante entonces es importante que nosotros tengamos una posición bien clara cuando tengamos que intervenir para no tratar de violar los derechos humanos y que seamos nosotros este digamos que podamos ser denunciados bueno entonces tenemos que tener mucha cordura mucha profesionalización criterio para poder intervenir ante casos así como que usted está explicando ¿no? Simplemente eso estimado Muy bien Gracias Carlos Fíjate hay algo curioso con esto porque si hablamos de los derechos humanos ¿qué sucedería si una de las personas que nos está denunciando solicitando nuestro apoyo de intervención como serenos la persona es una víctima le cometieron tal vez algún delito que usted quiera el más sencillo le robaron el teléfono y la persona resulta que no habla padece de una discapacidad auditiva y del habla entonces tendremos que decir que la persona se comunica con señas con el lenguaje de señas entonces como personas servidoras públicas servidor de la nación encargado de la ley tengo la obligación de solicitar el apoyo de un intérprete o un traductor de algún compañero o alguien que sea especialista y que pueda traducirme lo que está diciendo la persona o tal vez si la persona pues por mal prontitud que me escriba lo que me quiere decir porque como tal vez yo no no tengo la capacidad de poder entender las señas porque manejan un lenguaje un código entonces se me va a ser difícil darle esa atención en su calidad de víctima y es ahí donde aplicamos también este principio de la progresividad que deben existir esas garantías de actuar con el enfoque diferencial o diferenciado de atender las necesidades que tienen ciertos grupos de la sociedad muy bien avanzamos por favor muy bien como bien mencionamos ya con Carlos tenemos ahí esos instrumentos que vamos a mencionar de manera rápida o para esta sesión mencionamos esos instrumentos que sabemos que son muchísimos instrumentos internacionales que existen en relación a los derechos humanos y locales pues ni se diga estaba revisando cuántas leyes tienen ustedes y son bastantes al menos en México también tenemos muchísimas leyes que regulan esta cuestión de los derechos humanos pero son tantas leyes son tantos artículos tantas letras que se traducen en respetar a las personas en respetar a la persona retenida o detenida garantizando su integridad evitando precisamente lo que mencionabas la tortura los malos tratos las injerencias ciertas cuestiones que denigren su persona por el hecho de actuar haber cometido una falta o un deleito que ahorita lo vamos a mencionar la siguiente por favor bien en la declaración universal vamos a mencionar algunos artículos que son elementales para entender esto de los derechos humanos porque de dónde surgen dónde están establecidos a qué se refieren aquí les menciono algunos entre ellos el artículo 1 precisamente sabemos que a nivel internacional se han cometido ciertos delitos y son cometidos por los servidores públicos entre ellos por ejemplo la desaparición de personas qué sucede cuando una persona es detenida y no la ponen a disposición es decir a dónde llevan a esa persona a nivel internacional se han suscetado muchos casos y en el caso de mi país pues la cifra es bastante fea de migrante porque no debería suceder de que algunas personas están desaparecidas y es ahí donde todos los seres humanos tenemos ese derecho para poder vivir el hecho de que desde que nacemos el hecho de fraternal de ser respetados unos con otros y tener un desarrollo humano pleno porque el hecho de que seamos hermanos mexicanos somos hermanos latinos somos hermanos internacionales somos hermanos policías es decir somos hermanos todos porque pertenecemos a la misma especie entonces si existiera ese respeto pues no tendremos que cometer tal vez ciertos delitos o no se tendría que cometer tal vez ciertas faltas inestativas es ahí donde intervenimos nosotros los policías o en este caso su servicio como encargado de hacer cumplir la ley la siguiente por favor en este artículo el tercero es donde se plasma eso de la seguridad cuando yo digo que tengo derecho a la seguridad ciudadana que hagas tú tu trabajo se refiere a este el artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona que me garantice que yo pueda transitar de mi trabajo a mi domicilio a las 10 11 12 de la noche porque pues donde yo trabajo está extenso está retirado y que me va a garantizar que me den seguridad a mi persona pues en este caso las autoridades que desempeñan las funciones de procurar justicia de administrar justicia de seguridad pública de seguridad ciudadana o ustedes específicamente como serenos vamos a garantizar la vida de las personas la seguridad de sus propiedades y de todo lo que pertenezca a la cuestión jurídica de las personas otro ejemplo también es el artículo 5 que nadie puede ser como ya mencionabas este Carlos nadie puede ser metido a torturas es decir a ninguna persona ni por el hecho de tener un uniforme una placa una gorra algo que me identifique como una autoridad no tengo la facultad de hacer todo eso a las personas porque tendría que enfrentar una situación jurídica ahora sobre mí porque estoy violentando los derechos humanos aparte de que tengo una situación administrativa tengo una cuestión penal o sea ya voy a enfrentar un cargo por delitos porque al ser servidor público al ser una persona encargada de la ley pues tengo esa obligación de conocer lo que dicen las leyes y que debo de garantizar el respeto a los derechos humanos la siguiente por favor el artículo 9 nadie puede ser o puede ser detenido arbitrariamente ni preso ni desterrado es decir ¿por qué detengo una persona? ¿por qué detenemos? les pregunto así rápido que me quiera contestar ¿cuál es el motivo más común por el cual ustedes aprenden a una persona? ¿por qué se encuentra retenida una persona? ¿por qué la retienen? ¿cuál es lo más común? adelante Edwin Buenas noches le hablo de la Municipal Provincial de Azángaro a ver ¿podemos retener por falta que hace por falta de derechos que hace o comete algún insulto o algún robo o algún daño que hace podemos hacer detención o el muy bien me mencionaste tres ok a ver Jerry por favor gracias Edwin el instructor nuevamente la palabra si bien es cierto hay varios factores lo cual no este se puede retener a las personas por identificación por violencia familiar no y por tema de estado de ebriedad conducir un vehículo no hay varios factores pero siempre hay que hacer la intervención con cordura eso sería todo muchas gracias claro gracias Jerry bien quien más levantó la mano por favor que quiera participar a ver Santos perdón mi nombre es Emilio Campos solamente para acotar que el personal de seguridad ciudadana no detiene hay una diferencia entre arresto y detención el arresto es la inmovilización temporal de una persona hasta que es entregada en la comisaría y la detención es la que efectúa la policía o en francha delictiva o de lo contrario bajo mandato judicial sería bien que mis compañeros sepan bien la diferencia entre detener y arrestar solamente era eso instructor gracias Emilio efectivamente ahorita vamos a tocar como esa definición a que se refiere porque ciertamente parece mentira pero la diferencia entre estas palabras tiene mucho que ver si tú por ejemplo me dices estás detenido y yo conozco de mis derechos conozco de leyes digo oye tú no tienes la facultad para hacer una detención yo me explico entonces ahí pudiéramos generar tal vez una situación de que no estoy haciendo bien ni trabajo entonces hay que tomar en cuenta de lo que dice esta declaración de que nadie puede ser detenido pero ustedes al ser funcionarios de hacer cumplir la ley están haciendo una función coadyuvante o en apoyo a la seguridad ciudadana mientras llega la policía ustedes tienen que aprender ¿cierto? hacen la retención hacen la retención o el arresto para ponerlo a disposición en la comisaría más próxima y poder este hacer una una puesta a disposición de cierta manera ¿no? ya terminó mi función ahora te toca a ti que sigas con el proceso en contra de esta persona ¿quién le mató la mano por favor? a este veo a Santos Calampa por favor no ok Roxana Ceballos Buenas noches soy la Sereno Roxana Ceballos de la provincia de Talara departamento de Piura bueno este con respecto a también se puede intervenir cuando se encuentra en frenancia de delito o sea cuando es sometido este cuando se encuentra este con las manos en la masa en el momento y es llevado porque sabemos que nosotros somos apoyo a la policía muy bien gracias testa Roxana efectivamente te adelantaste un poquito un tema que vamos a mencionar ahorita porque en cuanto a derechos humanos nosotros transgredimos de cierta manera los derechos de las personas porque estamos coartando el derecho a la libertad pero si la persona está cometiendo un delito o una falta tenemos que intervenir porque la sociedad nos lo va a demandar oye haz algo para eso estás haciendo trabajo traes un uniforme detén a la persona y ciertamente tenemos que intervenir muy bien gracias testa Roxana mande Jerry adelante hola instructor si bien es cierto que acciones se puede tomar cuando el efectivo no realiza su respectivo trabajo en una intervención como por ejemplo llegan por decir se lo interviene a un a un robacelular ya le llamamos así a un robacelular bueno no y si viene por ahí la familia bueno no al ausito nacido bueno por ahí por el estilo ya que acciones se puede tomar instructor ahorita vamos a revisar este punto este Jerry gracias recordemos que tú estás haciendo tu trabajo y alguien más tiene que realizar su trabajo que es la policía en este caso tenemos que dar parte a las personas que están como coordinadores como gerentes como comandantes como autoridades superiores a nosotros y darle parte que dé parte a su jefe porque alguien no está haciendo su trabajo por diferentes situaciones y en este caso pues tú ya cumpliste tampoco lo puedes dejar en libertad porque la sociedad te va a pedir que lo pongas ante la autoridad más próxima y muchas veces lo que se hace se traslada hacia donde está la comisaría o en su caso se espera que llegue la autoridad competente adelante este Jesús Cajvilca por favor levantó la mano Jesús hola en este caso lo que había comentado el compañero anterior sobre detención y arrestos ciudadanos lo que hacemos los serenazgos pues no son cosas muy distintas bueno en este caso lo que el personal de serenazgo y toda persona puede hacer lo que es el arresto ciudadano pues no pero ahora lo que dice en el artículo 9 nadie podrá ser arbitrariamente detenido se están confundiendo mucho los compañeros pues no en este caso lo que la pregunta sería ahí es es que nadie puede ser detenido arbitrariamente o sea podría ser un ejemplo que que venga una persona que se acerque al personal de serenazgo que diga este por medio de chisme pues no que diga este le he visto me han contado que le han visto a tal persona este robando pues no y cuando tú efectivamente vas a querer hacerle la detención tú tú preguntas preguntas qué persona la ha visto y al final no da la razón pues no eso sería de ser una detención arbitrariamente pues no creo que ahí los compañeros están equivocando con en este caso con la pregunta pues no muchas gracias 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 y recordemos que el hecho de intervenir ante una situación puede ser por muchos supuestos entre ellos ya mencionaba alguien ahí la flagrancia una falta o que estén estableciendo algo relacionado a un delito o una falta pero bueno yo estaba orientado esto porque la declaración maneja esto arbitrariamente significa porque yo lo decida sabes que te voy a detener porque te ves como que eres un delincuente te ves como que eres un ladrón porque traes un tatuaje te voy a detener porque tal vez pertenezcas a alguna pandilla o algún grupo electivo eso sería tomar un criterio que no es objetivo no porque existe una falta no porque es un delito sino porque es un criterio que estoy tomando y tengo que realizarlo eso es arbitrario que porque simplemente me da las ganas me da el poder de la facultad de los informes entonces voy a actuar eso no es totalmente aceptable porque sería atentar contra los derechos de la persona ¿vale? ahora en el artículo 10 nos menciona también que toda persona tiene derecho que en condiciones de plena igualdad se refiere a esto de el juicio que debe llevar una persona si bien es cierto me detuvieron me pusieron ante la autoridad esa autoridad ante el ministerio y así sucesivamente y que yo tengas un derecho a la justicia si cometí un delito pero que también se me juzgue con pruebas con evidencias para poder garantizar que yo soy este inocente hasta que se demuestre lo contrario pero eso lo tendrá que hacer la autoridad este en este caso la aplicable muy bien ¿alguien levantó la mano? adelante por favor buenas noches señor Rinaldo una consulta en caso de cuando uno retiene a un a una persona que está haciendo hurto y la población lo conoce es familia de de los pobladores de acá del distrito y son muchos se levantan y se vienen contra uno ahorita si estamos con la policía nacional del Perú que se le llama integrado si estamos con policías que andan en la móvil pero en el momento preciso cuando se ha cometido el acto no está entonces nosotros tenemos que llamar por intermedio de la radio pero la población se mete y son muchos es lo que se debería de hacer en ese caso gracias Miriam este haces una pregunta muy interesante porque es algo que sucede a nivel internacional te lo digo porque pasa en México parque en Salvador en diferentes lados porque o sea supongamos yo me dedico a robar celulares pero se lo robé y me voy a refugiar donde están las personas que me conocen yo lo ubico y hago la la retención pues va a llegar la persona que al quitarme entonces es ahí donde se debe actuar como dices conjuntamente en apoyo a las demás instituciones porque esa persona se debe trasladar lo más rápido posible porque si no corres el riesgo que te agredan a ti que te quiten el detenido que te vandalicen la patrulla que quiten las armas de fuego que los lynchen que no sé puede pasar muchas cosas por eso la identificación de riesgos es muy importante y la comunicación entre tú como sereno contra tu autoridad contra otras unidades que los apoyan ustedes siempre se estén en comunicación el apoyo va a llegar en qué tiempo pues ustedes saben en qué tiempo llega uno, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte minutos hay casos en los cuales nunca ha llegado el apoyo entonces tú tendrás que tomar esto que mencionaba le comento le comento en varias ocasiones ha sucedido justo en el momento preciso la hora del relevo ¿no? y lamentablemente pues la móvil un poquito como que se demora entonces ha tenido que la cámara por eso yo me identifico con la cámara y le digo inmediatamente al acuario que me identifique con la cámara para que para yo no ser agredida entonces pero igual tengo que esperar ¿no? mientras tanto ya me tiraron un puñete o quizás que sabré ¿no? es correcto lo que mencionas entonces hay que tener un criterio en cuanto a intervenir a tener ubicado a la persona y esperar el apoyo no es viable no es recomendable siempre intervenir si sé que hay un riesgo social es decir que me lo van a quitar al detenido que me van a agredir a mí que me puedan retener a mí amarrarme golpearme no sé un sinfín de cosas que le pasan a los compañeros policías y serenos que he visto video lamentablemente la sociedad no respeta la autoridad y si nosotros no nos hacemos respetar pues va a tener que generarse por ahí una situación de respidez y que va a explotar en cierto momento entonces preferible esperar aguantar que llegue el apoyo a que yo me arriesgue como ciudadano en este caso usted porque pues obviamente estaría en riesgo su integridad y su vida ¿vale? entonces de acuerdo al manual al protocolo yo les sugiero que esperar el apoyo en todo caso muchísimas gracias señor Reynaldo en mi país por ahí la ley maneja inclusive que se debe por nada establece por ahí que si es viable la retirada pues mejor retirarse para evitar la confrontación porque puede ser que yo no tenga armas de fuego y la persona que está delinquiendo sí ¿vale? la siguiente por favor gracias señor Reynaldo buena noche gracias adelante solamente para acotar nomás en el caso de nosotros cuando retenemos a alguien siempre tenemos que buscar la persona que lo va a sindicar o lo va a poner su respectiva denuncia porque hay compañeros en el caso en la municipal ya que hay compañeros que lo llevan a la comisaría y nunca llega la persona denunciante o porque los vecinos muchas veces no dicen si le ha robado una chica y la chica nunca llega y quedamos mal nosotros perdón doctor nuevamente mi nombre Emilio Campos el tema parece que mis compañeros no están muy al tanto de lo que es la ley del arresto ciudadano en el artículo 260 el medio código de procedimiento penal dice bien claro que en el tema del arresto ciudadano todo ciudadano podrá realizar el arresto ciudadano en caso de fragancia delictiva que son tres motivos durante en la persecución y dentro de las 24 horas que ya está identificado por la cámara de vigilancia fotos o sindicado y plenamente identificado esa es una parte y dicen claro una vez intervenido el agraviado el agresor y lo vinculante debe ser puesto a disposición en forma al término de la distancia como decimos nosotros técnicamente no y ahí ya en la comisaría se reatrala un acto de estos ciudadanos cualquier persona o sereno que en este caso se le ocurra la mala idea de agarrar bien creo que se cortó su audio muchas gracias si estaba mencionando algo interesante el compañero porque ciertamente si nos basamos al artículo tengo que establecer la responsabilidad también de la persona que está denunciando que hay delitos que tiene que ir la víctima o el ofendido o la persona que está siendo afectada a realizar la denuncia y tener con el misterio para que pueda seguir la investigación porque usted como sereno si detiene pues ya cumplió con su función si te reciben la canalización la puesta a disposición tendrá que ser otro tema porque a veces por no trabajar piden que esté en ambas partes ¿sí? bien entonces luego estamos con el artículo este 11 lo que mencionaba hace rato de que si me detienen que si yo soy aprendido por ustedes o retenido por ustedes tengo que considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario la presunción de la inocencia es un tema muy relevante porque a todo mundo se le debe tratar inocente hasta que se compruebe lo contrario y para eso están las autoridades pertinentes para poder hacer ese trabajo ¿vale? entonces yo no puedo hacer un juzgamiento si solamente tengo una función de coadyuvancia de apoyo a la seguridad bien la siguiente por favor buenas noches ¿me escuchas? buenas noches adelante por favor sí muy buenas noches mire yo soy de operadora de cámaras de la municipalidad de Polo Libre y hace como dos semanas atrás hemos sufrido lo que somos los compañeros ¿no? ha habido lo que es un nos han a los serenos que son motorizados ellos van de dos nos han encañonado a los delincuentes ¿no? y obviamente se le han quitado las radios las han quitado sus olores privados las chalecos antibalas entonces realmente nos estamos preocupados porque así mismo nosotros damos seguridad brindamos para ¿no? nuestros vecinos ¿no? pero así mismo siempre estos delincuentes y malhechores siempre están ahí a la vista ¿no? desde de cualquier cosa y no para hacernos daño para en este caso ¿cómo podríamos nosotros ¿no? o sea que nos pase eso ¿no? y ¿qué podríamos hacer nosotros en ese aspecto? quisiera saber por favor gracias por su participación miren sucede algo que es un fenómeno en atentado contra los integrantes en este caso de la seguridad ciudadana sabemos que la delincuencia opera de diferentes maneras pero lo que se tiene que hacer es un trabajo de inteligencia tomar esas denuncias lo que usted me está mencionando y referenciar ponerla en un mapa hacer un mapa de hacer un producto de inteligencia en el cual los directivos las personas que están al mando tomen una decisión y simplemente un operativo en contra de esas personas en esa zona donde se tiene reportado con mayor frecuencia estos delitos porque van a seguir ocurriendo si ven que ya le quitaron la motocicleta el chaleco radio a un policía a un sereno pues lo van a seguir haciendo ¿qué dicen? no hicieron nada las autoridades vamos a seguir actuando sobre ellos entonces cuando se establecen los operativos pues se viene la disuasión de esas agresiones contra los compañeros ¿sí? entonces no sé si si cuentan con armas de fuego o no una disculpa se cortó el audio ¿aló? ¿me escucha? sí ya ¿aló? ¿me escucha? sí, claro adelante ya sí, justamente los malhechores tenían esos delincuentes armamento arma, ¿no? arma blanca y los cañonaron a mis compañeros lo cual uno de ellos salió con un poco con lesiones ¿no? pero entonces como le puedo decir sí no podemos tampoco nosotros no podemos estar así no podemos estar así no podemos estar así de la seguridad pues no a los contribuyentes y lamentablemente nos pasan esas cosas ¿no? muy bien sí lamento mucho la situación que está pasando pero como les menciono sí se tiene que trabajar en inteligencia tomar esos elementos esa información y producir estos productos que nos van a dar a los mandos a los operativos a tomar decisiones y hacer un trabajo en conjunto con la policía nacional o con otras instancias que intervengan porque están atentando contra las autoridades entonces si no existe un respeto para conocernos pues la sociedad no se va a sentir segura ¿cierto? por ahí estuve viendo unos videos de la situación que están pasando y pues entiendo porque al no tener un arma de fuego no tener este el equipamiento que requiera para defenderse pues dices mi vida vale más que un objeto pues dejo que se lo lleven entonces no tendría que llegar a ese punto pero sí se tiene que trabajar para poder garantizar la seguridad también de los seremos ¿vale? ahora retomando un poco lo que menciona aquí lo que estamos abordando en cuanto a la constitución de su país a ver ¿quién levantó la mano por favor? ahí está Edwin adelante si instructor Reynaldo mi pregunta es si los maluchores o el los etes los rateros que llamamos si nos quita el arma de fuego o está los armas de fuego está obviamente está registrado o identificado a nuestro nombre o a nuestras licencias todo y si nos quita el arma de fuego así como dice la compañera que mencionó hace más más antes y dijo que si nos quita el arma de fuego y lo matan a una persona y ¿qué es lo que debemos hacer nosotros ya como mi persona? ¿qué parte pondría? mira hay una situación importante que se debe abordar que cuando te quitan el arma de fuego te quitan todo tu equipo tú debes de tomar en cuenta tu intervención es decir informar inmediatamente por si o cometen un delito con esa arma de fuego pues tú ya tienes tu reporte de que te fue despojada tu arma de fuego entonces debemos de protegernos también nosotros al dar parte e informar porque tal vez por tus actividades no pudiste reaccionar y evitar que te quitaran el arma de fuego tu chaleco o las cosas que te ayudan a realizar tu trabajo de esta manera estaremos protegiendo también nosotros y evitar que se se vincule a nuestra persona la comisión de un hecho delictivo tal vez con vehículos motos o algún armamento que nos hayan quitado excelente a ver para no salir del tema estamos viendo el tema de los derechos humanos y nos estamos saliendo del tema buenas noches buenas noches con todos en su respectivo día o momento ahorita estamos tocando netamente sobre los derechos humanos y ya vamos a terminar y la pregunta tiene que ir referente a los derechos humanos continúe esto todo muy bien muchas gracias si efectivamente en relación a esto pues sabemos que los derechos humanos incluyen muchas cosas y derivado a ello pasan muchas cosas pero nos enfoquemos a la cuestión que tenemos que analizar para que nosotros hagamos un mejor trabajo en el desempeño de nuestras funciones entonces la constitución en este artículo nos habla y es específicamente en el 24 en la fracción 24 que nos habla de las libertades que tienen las personas todos los peruanos en su país para poder garantizar el respeto a sus personas y como ya mencionamos hace rato aquí está hablando de la cuestión de las detenciones que nadie puede ser molestado que nadie puede ser lo que la ley no manda es decir las personas van a ser aprendidas van a ser arrestadas o tal vez van a ser retenidas porque han cometido algún delito o alguna falta la siguiente por favor gracias entonces aquí podemos también el inciso F nos habla específicamente eso no de la detención pero hablamos de detención cuando habla las autoridades policiales como ya mencionamos ustedes realizan esta retención en coadyuvancia de la autoridad policial y que debe manejarse estos plazos que está establecido aquí en su constitución para poder dar cuenta al ministerio público porque si bien es cierto ustedes hacen la la retención la policía tiene la obligación de llegar lo más pronto posible para que ustedes no violenten esos derechos humanos que tienen todas las personas de poder transitar libremente muy bien la siguiente por favor ahora en el manual que yo les menciono me imagino que ustedes lo tienen y pues lo han leído si no lo invito a que lo revisen maneja estos esta información la siguiente por favor esta información de relevancia que les va a servir a ustedes para poder saber a qué se refiere esto de la retención pues aquí lo expresa netamente a lo que se refiere cuando yo hago el contacto con una persona por alguna falta por algún delito hago una retención que es la inmovilización física momentánea que puede efectuar el sereno a una persona implicada en algún acto delictivo a fin de evitar la fuga del lugar de los hechos para luego ser puesta a disposición de la autoridad policial de forma inmediata y que la retención no implica detención registro o sea lo que es la la inspección o ingreso a celdas u otras medidas que afecten los derechos fundamentales intervenidas básicamente nos dice que usted no tiene que hacer la función de un policía si hace la retención en apoyo a la policía y presenta o da parte para que ellos hagan cargo del procedimiento y lo lleven ante el ministerio público por el delito o en su caso ante la otra autoridad que estén realizando por la actividad administrativa muy bien si queda claro entonces este en este manual establece estas definiciones para que lo tomen en cuenta y este esto a lo que preguntaba la compañera de los riesgos que existen siempre la extrema necesidad es importante para poder garantizar mi integridad física como sereno yo no puedo arriesgarme a hacer algo si estoy solo siempre debo extremar la necesidad porque la circunstancia así lo demerita necesito apoyo de alguien más para poder intervenir porque está en riesgo mi vida mi vida mi integridad o la de otras personas adelante Jerry la siguiente por favor siempre manteniendo el criterio mi instructor gracias efectivamente gracias ese término es una aplicación a nivel internacional la capacidad al principio oda como se maneja a nivel internacional que luego se va a manejar que todas las personas que hacemos esta función debemos tomar en cuenta luego este otro punto muy importante la conciencia de seguridad que es el conjunto de conocimiento que debemos tener todos los serenos deben tener todos los serenos para evitar ese riesgo que existe en nuestro alrededor simplemente por traer un uniforme yo soy un blanco de la delincuencia ¿sí? entonces debo asumir esa responsabilidad y evitar esos distractores que se generan y tener la capacidad de visualizar todo alrededor porque cuando comienza la confianza termina la seguridad entonces por favor tengan ahí en cuenta esto ahora también existen personas vulnerables ya lo mencionamos y están especificadas ahí donde les menciono ¿sí? ¿qué son este tipo de personas vulnerables? personas en situación de abandono moral o material personas con discapacidad personas de la tercera edad mujeres gestantes personas con problemas de salud mental víctimas de violencia familiar trata de personas y LGTBI entonces este grupo de personas están en una situación de vulnerabilidad porque son más probables más propensas a que les cometan una falta o un deleito y es así como si revisamos la estadística pues está siempre está siempre en lo alto este grupo de personas gracias este servicio si efectivamente el botón de pánico de los radios siempre es bueno tomarlo en cuenta y siempre saber manejar nuestro equipo de comunicación para poder tener una respuesta rápida también de las personas que nos apoyan con la comunicación entonces tomen en cuenta esto para poder realizar mejor su trabajo el siguiente por favor bien en este manual nos habla de los principios y valores que debemos de tener la disciplina la cortesía la integridad la vocación de servicio la equidad al respeto a las personas y sus derechos fundamentales ayuda a la comunidad coordinación siempre trabajando en coordinación con las demás instituciones no soy más ni es más otra policía trabajamos para lo mismo trabajamos para la seguridad ciudadana y por lo tanto debemos trabajar siempre en conjunto inclusive la territorialidad ciertamente tal vez sea otro territorio que me compete pero informar a las otras autoridades de la situación para que ellos también prevengan e intervengan porque puede ser que el delincuente la persona se traslade en una moto en un vehículo y pues porque ya no es mi territorio no lo voy a perseguir debo de dar parte a las autoridades pertinentes ¿vale? y pues por supuesto esto también al respeto mutuo cuando respetamos a todas las instituciones cuando respetamos a nuestro trabajo nos estamos respetando también a nosotros mismos bien la siguiente por favor y buenas noches aló gracias buenas noches adelante sí hablaré acá del departamento de tumbes quien habla es conductor de serenado ¿qué pasaría? nosotros como andamos patrullando hay unos extranjeros que están asaltando en algunas esquinas y nosotros nos encontramos tres, cuatro personas nosotros podemos intervenir y llevarlos a la comisaría se le hace como un resto ciudadano ¿por qué? porque ellos se encuentran con arma blanca ¿se puede? sí, claro acuérdate de la flagrancia si existe flagrancia si a ti te consta lo estás viendo o alguien te lo denunció aplica como tal la flagrancia entonces en ese momento yo intervengo ¿se me explico? porque tal vez puede acuérdate que hay responsabilidad por omisión si alguien denuncia o ve que estuvo tu vehículo tu patrulla o tu unidad en ese lugar y no actuaste estás siendo omiso ¿qué significa? que puede decir que ah pues es que me hice de la vista gorda y pues permití que hicieran sus actividades delictivas entonces ahora va a haber una investigación en mi contra por lo consiguiente es mejor actuar intervenir dar parte informar siempre vía radio para que las demás unidades tengan el aproximamiento hacia el lugar y podamos realizar la intervención en este caso si pueden ustedes intervenir y tienen la capacidad y podemos hacerlo adelante se puede intervenir sin ningún problema así es así es nosotros siempre intervenimos así cosas porque a veces la policía atarda para llegar y nosotros a veces participamos porque lo primero que nos llaman es a los serenados en cualquier acción que hay hay pleitos hay robos muchas cosas nosotros participamos gracias sí efectivamente muy buena porque recuerden que ustedes son la primera línea entonces al ser el primer punto de de llegada tienen que intervenir y apoyar a las demás autoridades claro exactamente gracias este Pablo tiene la facultad muy bien entonces en cuanto a deberes también están establecidos aquí lo que usted debe de realizar de acuerdo a lo que establece su manual Janet adelante por favor levantó la mano Janet ok avanzamos por favor aquí tengo este cuatro videos que vamos a revisar de manera rápida tardan este uno o dos minutos cuando mucho para que ustedes analicemos esto de los derechos humanos y lo que se refiere con un video de algo que pasó en su país y que usted me diga de acuerdo de su perspectiva que puede decir o como analiza el tema de la examina Janet levantó la mano bien instructor vamos a pasar los videos y dejamos los comentarios al final porque ya prácticamente estamos sobre el tiempo de conclusión muy bien gracias maestro por favor el detenido dijo que lo que había cogido lo robó en un establecimiento del distrito de magdalena y se negaba a devolverlo sin embargo fue desmentido cuando los productos encontrados en su mochila pasaron por el escáner del establecimiento al ser descubierto el sujeto felicitó a los agentes motorizados de pueblo libre ya que su intervención fue muy buena y pidió disculpas por lo que hizo los empleados del establecimiento no lo denunciaron por el bajo monto de los productos y fue liberado muy bien me pareció interesante este vídeo porque qué bueno que existe esta actuación esta actuación está reconocible o sea no hubo violación a derechos humanos hasta hubo reconocimiento por parte de la persona decir ok acepto que me equivoqué y por reconozco su función saben eso es lo que se busca sin tener que llegar al abuso de autoridad sin que llegar que llegar al exceso de fuerza sin tener que llegar a violaciones a derechos humanos no se tiene que llegar a eso para hacer un buen trabajo hasta miren nunca había visto que un un delincuente reconociera la actuación de un autoridad mucho menos de ustedes los felicito vale la siguiente por por favor ahorita damos la palabra pasamos los vídeos y te comentamos por favor pasamos el siguiente vídeo este link por favor y él no es policía no tiene la facultad constitucional muy bien este es un vídeo polémico que pasa a diferentes compañeros policías a diferentes corporaciones tenemos un caso muy lamentable en nuestro país similar por una actuación similar a este vale entonces vídeo 1 felicitación al sereno vídeo 2 hay que analizar la intervención vale ahorita comentamos sale si pueden observar la intervención es desproporcional a qué necesidad tengo de ponerle la rodilla en el cuello a la persona si somos tres si me explico ahorita lo comentamos por favor siguiente vídeo por favor dos robas celulares el serenazgo sin fronteras impactó contra la moto en la que huían dos robas celulares uno de los detenidos es menor de edad era en el terror de las calles de arte y la molina el tráfico de la avenida nicolás ayón era aprovechado por él para sus robos al paso pero la racha terminó hoy los delincuentes en moto salieron volando luego de que una patrulla de serenazgo sin fronteras les cerrase el paso para evitar su vida con el teléfono de una nueva víctima estos sujetos previamente robaron con ferocidad un teléfono a una transeúnte en la avenida juana arco de damert en la molina la central de biovigilancia de este distrito a las 8 y 40 de la mañana fue testigo del hecho este delincuente una vez que se produce el arrebato trata de subir a la moto de un del otro delincuente pero este delincuente es tratado de lo tratan de atropellar un vehículo de un punto justamente cercano al lugar que ve el hecho se indigna y trata de atropellarlo no logra su cometido y este delincuente fuga en la moto lineal pero antes incluso intenta subirse a este otro auto en movimiento quien podría ser otro de sus cómplices al no lograrlo sigue corriendo el encuentro del otro delincuente en moto las cámaras logran captar al lampón y su cómplice cuando pasan por el óvalo guarochirí era imposible que el personal de serenazgo de la molina pudiese perderlos desesperados incluso se suben a las aceras para despistar a los serenos ingresaron a la jurisdicción de ate creían que el plan había sido un éxito pero se equivocaron enviamos inmediatamente cinco unidades a los diferentes puntos donde podían tratar de escapar hasta llegar a nicolás de nicolás de guión donde fueron capturados la central de videovigilancia de ate tomó la posta y lo siguió por cada una de las calles por las que se desplazaban confiados del éxito de su plan incluso en una de las calles el delincuente que tenía el teléfono de la víctima se retira la camisa y la bota en mitad de camino según él para que fuese imposible reconocerlo 20 minutos después cuando notan que los patrulleros de serenazgo sin frontera los seguían intentaron ir en contra fue ahí que uno de los vehículos les cerró el paso pese al impacto el delincuente que iba de copiloto corre con todas sus fuerzas poco le importó sus lesiones pero era tarde ya lo tenían este sujeto responde al nombre de edgar silverio carmona flores de 31 años y se supo que su cómplice conductor de la moto era menor de edad ambos fueron trasladados a una clínica cercana sólo carmona flores fue conducido cojeando a la comisaría de ate y a medicina legal siempre me ha gustado la vemos es otro vídeo en el cual significa el apoyo o la gran intervención del monitoreo siempre debe existir esa concordancia esa solidez entre sereno videovigilancia policía nacional porque trabajo en equipo da ese resultado y que la delincuencia va a recurrir a todos los medios contra tal de evadirse vean la persona utilizó una motocicleta probablemente otro vestido el modo super andy es el mismo en diferentes ciudades motocicletas vehículos cambio de ropa etcétera entonces la importancia de las videovigilancia del seguimiento para poder intervenir correctamente vamos al siguiente vídeo por favor y ahorita damos participación el mejor amigo del hombre contra el crimen un sereno de miraflores y su fiel canatila corren por las calles de este populoso distrito persiguiendo a este hombre de pulo rojo intentando huir se trata de un presunto delincuente acusado de robar en una casa de apuestas las cámaras de videovigilancia captan como el equipo de serenazgo conformado por la tila aunque intenta huir entre los vehículos finalmente el perro se lanza contra el lampón y lo tira al piso personal de serenazgo llega para concretar la captura el intervenido es identificado como amir barrio jacetero de 19 años presenta antecedentes por asalto a mano armada en una farmacia en surco según personal de la comuna de san juan de miraflores son 20 perros los que integran la vereda canina y luchan contra la criminalidad siempre hay una especial que aprende a serenazgo muy bien gracias vean tenemos ahí cuatro videos por favor su micrófono por favor su micrófono gracias Betsy Tello por favor gracias ok entonces vean ahí tenemos los cuatro ejemplos de intervención de ustedes de sus integrantes de sus compañeros que cuando podemos trabajar en conjunto cuando votamos todos nuestros recursos se puede obtener un buen resultado sin atentar contra los derechos humanos de las personas ahora sí por favor participaciones veo que romeo sur y tiene su la mano levantada por favor adelante romeo no ok este miran chan por favor en el segundo video no me parece que nuestros compañeros tomaron esa actitud para poder retener al al sujeto lamentablemente a veces actuamos por por la desesperación en el momento en que nos encontramos pero lamentablemente eso no deberíamos de hacer nosotros esa es mi opinión propia eso es todo muchas gracias carlos alberto carlos por favor si instructor muchas gracias efectivamente dos puntos importantes en el segundo video yo tampoco estoy de acuerdo yo tampoco estoy de acuerdo y es más hablo y llamo poderosamente la atención a aquellos efectivos de serenazgo que quizás tienen esta actitud ya que ahí estamos claramente violando uno de los derechos de las personas y en lo segundo pues en lo segundo pues es bonito y gratificante cuando tu trabajo como sereno tú lo ves respaldado por la policía nacional de Perú veo en algunos casos que es así pero en mi distrito específicamente en mi provincia y esto también quiero compartir con nuestro presidente Armando Jala para que lleve a quien corresponda que aquí la policía al serenazgo casi no lo apoya estamos como divorciados serenazgo y policía yo no sé si es por recelo porque la población aquí en un 98% lo primero que llaman ese serenazgo pero nosotros no contamos con el apoyo de la policía tanto así que llegan después de 45 minutos después de casi una hora están llegando al apoyo cuando ya esto se consumó o cuando simplemente ya esto ya dejó de existir entonces yo quisiera también llamar esto a que permitemos y pensemos pues no para que las autoridades correspondientes puedan tomar cartas en el asunto por lo demás muchas gracias estimado instructor muy bien gracias este también este llaneta levantó la mano por favor llaneta rosario buenas noches soy llaneta rosario de la municipalidad de ica en el caso número 2 yo estuve algo tuve una intervención más o menos así de esa forma antes estaba de motorizado junto con mis compañeros éramos tres linces que estábamos ahí y nos tocó una intervención de esa manera contra dos delincuentes porque ya le habían sustraído un celular a una joven a una bueno una menor de edad en sí que salía del colegio y el cual ellos estaban con sustancias ellos sabía tenía estaban se puede decir con sustancias tóxicas por su actitud su forma de actuar cuando nosotros los hemos intervenido al principio los muchachos se negaban del auto y había ya este había personas que lo habían visto los estaban sindicando como los como los que habían sustraído el celular y al momento los muchachos se han negado y todo pero comenzaron a correr a correr ellos de los sí comenzaron a correr se llamó el apoyo de la policía y no hubo hemos tenido que correr y otros en moto mismo para poderlos detener y hacerle el arresto a los ciudadanos junto a las personas que estaban ahí sé que tal vez no es la manera de cómo actuar pero se ha tenido que llegar a ese tema depende a la situación que se dio porque también comenzaron a golpear ellos a los compañeros y solamente éramos tres arenazgos y ningún efectivo policial que llegó demorando eso sí más de una hora eso es lo que quería comentar muy bien gracias sobre esto ve que le comenté de un caso similar en mi país en un lugar este que es turístico los compañeros policías municipales detuvieron a una persona a una mujer que estaba este alcoholizada y al parecer estaba bajo los inflejos de inflejos de alguna sustancia ilícita y al momento de aplicar esa misma técnica la persona se broncoaspiró y perdió la vida entonces por aplicar una mala técnica que luego comentamos y abundamos un poco en el uso de la fuerza cuando aplicas mal una técnica suceden cosas que no es favorable para usted hay cuestiones delictivas y pues ahora llevamos un procedimiento penal por no hacer un buen control un buen derribe un buena palanca algo debe mejorar la técnica eso es muy importante vale gracias quien más por favor teo a romero suri por favor si como está instructor muy buenas noches buenas noches a todos los compañeros y al señor armando si sinceramente no con respecto a la segunda intervención o el segundo video que es un poco polémico pero tenemos que considerar también que en diversos lugares la delincuencia ha asumido una posición un poco más allá de simplemente el arrebato el hecho de que utilicen armas de fuego ya puede ser un arma blanca no un cuchillo o un propio revólver una pistola hace de que tal vez el uso de la fuerza vaya más allá de la proporción por tener en seguridad la propia vida y la del compañero es cierto no de que se tiene que valorar hasta dónde podemos este hacer ese tipo de intervenciones pero valga las verdades también el tercer video nos deja como una se podría decir una enseñanza que tenemos que ver hasta dónde podemos hacer ese tipo de intervención como la de chocar una unidad porque tenemos que valorar también la vida de otras personas esa moto pudo haber salido disparada y lamentablemente afectar a otra persona que sinceramente no tenía que ver nada en esa intervención hay protocolos hay formas y de alguna u otra manera nosotros como personal de seguridad ciudadana y los compañeros no tenemos una normativa legal que respalde el trabajo preventivo que se hace más allá de lo que se puede hacer en una retención tal vez o el uso de armas no letales pero la propia normativa no respalda legalmente al sereno para que pueda jurídicamente no poder tener una defensa legal bien hecha en todos los aspectos el delincuente va a aducir de que hay un secuestro un abuso de autoridad o simplemente una lesión más allá de lo normal y yo creo que deberíamos entender un poco de dónde a dónde podemos actuar según la ley y según lo que nos respalda como normativa muchas gracias instructor muy bien muchas gracias y efectivamente pues cada video nos da una enseñanza y precisamente se trata eso no de analizar que el respeto a los derechos humanos debe estar presente siempre que trabajo en equipo en coordinación nos va a dar un mejor resultado adelante Víctor Pardo buenas noches para acatar a lo que dijo mi colega anterior dos colegas sobre la policía nacional no estamos en contra no todos los efectivos policiales tienen el mismo el mismo carácter el mismo conocimiento de una intervención yo le digo acá bueno en mi provincia ese tipo la región junín estamos en Ebray llegan efectivos policiales que quieren salir de una escuela que ellos no ni siquiera tienen conocimiento que es una intervención donde ya eso a veces sucede que ellos esperan que nosotros lo seremos nos hagamos nosotros claro conocemos por la anterioridad el trabajo que tenemos sabemos cuáles son nuestras normas nuestras leyes cuáles son nuestras funciones pero no podemos ellos esperan que nosotros primero hagamos el trabajo para que ellos reciben atrás de nosotros en vez de ser a lo contrario ellos son las personas indicadas como ya lo dijo un colega nosotros tomamos la parte de apoyo a la policía nacional nada más muchas gracias claro gracias por tu aporte efectivamente recordemos cuál es su función su función es esta le corresponde a la policía nacional o a la siguiente autoridad esto y después la siguiente autoridad hasta ahí voy a realizar las acciones en respecto a los derechos humanos lo que la ley lo que el manual lo que el protocolo me establece y yo estaré cumpliendo con mi función las cuestiones de coordinación con las otras instancias tenemos que tornarlo a nuestras superiores para que ellos den parte también qué está sucediendo con el apoyo con las demás instituciones y precisamente vuelvo a retomar el trabajo en equipo nos da mejor resultado ¿sí? no se trata de quién es mejor sino de qué podemos sumar cuando trabajamos en conjunto aquí aplica la sinergia que uno más uno es igual a tres puedo obtener mejor resultado puede ser más eficiente si hacemos cada uno lo que nos corresponde en nuestras instancias y me da gusto escuchar por ahí lo que mencionan de que llaman más al serenazgo que a la policía porque les tienen confianza entonces hay que aprovechar esa confianza que tienen de la ciudadanía y explotarla denle seguimiento para que puedan seguir trabajando para ellos y con ellos en beneficio de su país ¿vale? entonces vamos a ir si tienen dudas o preguntas si no puede ir cerrando la sesión por favor bueno muchas gracias instructores ya vamos cerrando por el tiempo las clases son máximo una hora y media también para que no se puedan aburrir y ellos están trabajando la mayoría agradecerles una excelente ponencia de clases del primer día sobre los derechos humanos y durante toda la semana pues vamos estos 15 días vamos a tocar diferentes temas y así pues los serenos van a poder aprender y preguntar y para eso también es muy importante que leen la ley del sereno municipal ahí tienen pues los derechos obligaciones sus funciones está escrito es cuestión de que cada sereno empieza a leer empieza a capacitarse y hasta donde puede llegar ya ustedes saben que primero es la vida del sereno segundo es la vida del sereno primero está la vida de usted respetar la proporcionabilidad hay que saber cuándo cómo dónde por qué actuar hay cosas que realmente pues si tenga riesgo su vida es preferible que sea delincuente comunicar con la radio hacia la central y luego a la policía y luego que está lamentando pues no muerto bueno nosotros de la asociación agradecimos nuevamente al doctor Reynaldo Vázquez a IPEI y a todos los participantes por este primer día y el día de mañana nuevamente nos encontramos a la misma hora y le agradecemos muchas gracias a todos por su aceptación pues nuevamente emocionado de estar aquí con ustedes con los serenos aportando y comentábamos hace unos días que hemos integrado a la capacitación un programa para que podamos ofrecerles también a los gerentes y a los mandos un un título de técnico superior universitario en seguridad ciudadana ya con el licenciado Armando iremos compartiendo los datos es un título que les va a dar un grado académico superior igual que quiera tomar creo que en su momento vamos a compartirlo y va a ser muy 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 importante esta apoyar esta formación y profesionalización de los serenos y nada dale dale las buenas noches y gracias nuevamente por esta colaboración muchas gracias instructor muchas gracias a todos los serenos que han participado hombres y mujeres la única forma de hacer un buen buen trabajo es capacitándose no hay otra capacitándose capacitándose porque se van a estudiar sus alcaldes nunca se van a capacitar profesionalmente pero ustedes saben que no les interesa de la mayoría de los alcaldes la capacitación ni la profesionalización de los serenos entonces para ello ustedes mismos tienen que hacer ese cambio hacer ese esfuerzo nos vemos mañana a la misma hora muy buena noche a todos los participantes mañana muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por darse el tiempo de poder capacitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.